Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Ana Belén, que es bióloga de la FESI Istacala, además de que imparte la asignatura en la FESI de Taller de Álgebra y Biología Matemática. También es pasante de la maestría en Docencia para Educación Media Superior. Y bueno, ella ha tomado varios cursos de actualización en el conocimiento de modelos matemáticos en la biología, de introducción a la teoría de fractales en modelos biológicos y de una introducción a la física biológica. Y pues bueno, sin más, bienvenida profesora y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues nada, gracias a ustedes por darme la oportunidad de divulgar, porque es más bien divulgación, algo de los temas que me han interesado durante toda mi estancia en la carrera de biología y bueno, como profesora. Ya voy a empezar entonces, ¿sale? Sí, le comparto ya la pantalla y a los que nos están viendo pueden dejar sus preguntas y al final de la conferencia sean respondidas. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. ¿Completa? ¿Completa no? Se ve, pero no está completa. Me dicen cuando aparezca, por fin. Bueno, o sea, la pantalla completa. ¿Ya le dio a usted? Sí. No, no aparece. No, todavía no se ve. ¿No? No. Quizá, este, no sé si ustedes puedan. Ya le volví a dar, este. No, a mí todavía no me aparece. O si gusta, mándenmela por correo y yo la proyecto. Ah, te la mandé en PDF. Ah, sí, es cierto. Sí. Bueno, igual, si quiere, por lo mientras, en lo que yo la proyecto, ¿usted puede irnos contando sobre la presentación? Sí, claro. Bueno, este, bueno, lo que, el objetivo de la presentación es como que se interesen un poquito más en los temas de frontera que ahorita existen en términos de la biología como ciencia. Este, aquí les voy a dar como una introducción a lo que estudia la física biológica, que es algo que los biólogos desconocemos porque realmente tiene poco tiempo de, este, de estudiarse en la parte de la biología. Los físicos, pues, ya habían incursionado y en la parte de la biología, pues, sí, algunos ecólogos, este, biólogos del desarrollo y así, pero, pero, como tal, este, en la carrera de biología no se abordan cuestiones de física biológica y creo que es un tema de frontera, una ciencia de frontera que, como biólogos, deberíamos de conocer. Y, bueno, insisto, es, este, más bien divulgar lo que yo conozco acerca de, de, de teoría de sistemas complejos aplicados a la, a la biología. Este, este, y, pues, la verdad es que espero que les, que les guste, que sea interesante y, este, y, bueno, no sé si, si ya se pudiera proyectar. Me está cargando, pero si quiere aquí, por lo mientras, en su presentación, cambio la diapositiva y ya en, ah, ya me aparece. Sí, ya en un momento. Ah, ok. Regresa a la plataforma y me dice si la puede ver. Ajá. Y ya, y ya. Este, ¿le regresas a la página anterior, por fin? Sí. Gracias. Ok, bueno, es que es importante esto que voy a mencionar. Eh, ya voy a comenzar como tal. El título de la, de la ponencia es, este, la complejidad de los sistemas biológicos. Realmente voy a hablar de sistemas complejos. Es un término que se ha utilizado, eh, desde hace tiempo, este, pues, eh, para, eh, digamos, discriminar o determinar, eh, algunos sistemas que tienen ciertas características muy particulares y a través de esta presentación o de esta ponencia voy a mencionar estas características que además son interesantes y, eh, insisto, es un campo muy fructífero para el estudio por parte de los biólogos. Aquí en la primera, eh, eh, página o diapositiva les puse yo una, una mariposa, eh, por varias razones, por varios motivos. El primero es que, bueno, se ve muy bonita, eh, tiene una, un patrón en sus, en sus alitas que podría, que podrían verse, este patrón a gran escala y a pequeña escala. Y si nos vamos acercando más hacia los puntitos de las, eh, de las alas de la mariposa, vamos a seguir viendo el mismo patrón. Significa que las alas de la mariposa, pues, tienen una distribución fractal, tienen una figura fractal. Además de que la mariposa como tal, pues, es un sistema complejo, ahorita vamos a ver por qué, y también haciendo alusión a algo que se conoce como el efecto mariposa. El efecto mariposa es, yo creo que la mayoría de ustedes conoce, este, el término, porque incluso hay películas de Hollywood, y este, y es algo muy puntual, es una característica o una, este, sí, una característica puntual de los sistemas complejos. El efecto mariposa básicamente dice que si una mariposa aletea en Nueva York, puede ocurrir un, este, un ciclón en Hong Kong, ¿no? Y bueno, hace alusión a condiciones iniciales en un sistema complejo. Ahorita vamos a ver qué es esto de las condiciones iniciales. Este, bueno, si quieres ya pasarle la página, por favor. Ahora, les puse unas imágenes, este, que son, pues, diferentes entre sí. Y la pregunta es, ¿qué hay de común en los siguientes sistemas? Podemos ver, este, una plantita que es, este, si la vemos por la parte de arriba, podemos ver unas espirales, y que se parece mucho, por ejemplo, a la conchita que tenemos abajo, de esa foto, que también genera espirales, ¿no? Pero después, del otro lado, tenemos unos conejitos de laboratorio, y luego más arriba tenemos una población de hormigas, y luego tenemos el órgano, el corazón humano, y más abajito, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues, es un mixomiseto, del género Dictiostelium. Y todas estas, este, imágenes representan sistemas biológicos. Y voy a tratar de, durante esta presentación, mostrarles qué características comparten todos estos sistemas, así se vean muy diferentes entre sí. Este, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Bueno, les decía yo que, este, mi intención es que conozcan un poquito más acerca de la investigación que se hace en física biológica. Este, y bueno, que durante mucho tiempo estuvo vetada la física, o las matemáticas, en la biología. Ustedes, me imagino que ya conocen a este personaje que les puse en la diapositiva, que, bueno, fue uno de los autores de la teoría sintética de la evolución, que yo no lo llamaría teoría, sino hipótesis. Este, y bueno, gracias a este personaje, la física estuvo muy peleada con la biología, o la biología con la física, mejor dicho, porque la física hasta ese momento, digamos, los años, este, 20, desde el siglo pasado, este, era, pues, una ciencia reduccionista. ¿Qué quiere decir reduccionista? Bueno, en primera, que todos los sistemas macros, grandes, se estudiaban como la suma del estudio de cada parte de ese sistema. Es decir, al sistema gigante lo dividían en sus partes, y bueno, daban la explicación de cómo funcionaba cada una de las partes, y así deducían el comportamiento del sistema, o del fenómeno, ¿no? Y además, este, pues, se reducían a explicar todo por ciertos algoritmos, o leyes, o reglas, como las leyes de Newton, o ya en su momento la mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, Ernest Mayer, que es el personaje que ahí les proyecto, este, pues, decía que de ninguna manera la biología era una ciencia reduccionista, que siempre había la excepción a la norma, en biología siempre pasa esto, ¿no? Y, este, y decía que, bueno, la biología, a diferencia de la física, es una ciencia holista, y, este, y bueno, que no hay leyes universales, ¿no? Y hablaba de causas próximas, y hablaba de causas últimas. Las causas próximas, para él, eran los fenómenos, digamos, moleculares, que sí podían explicarse con reglas de la física y la química, pero las causas últimas, que dependían de, de más bien, este, la historia evolutiva de las especies, pues, no podían reducirse a leyes físicas y químicas. Y bueno, aquí también les puse en esta página, más o menos, lo que, de manera muy resumida, este, lo que significa la teoría sintética de la evolución. De acuerdo con esta, que también se conoce como neodarwinismo, este, hay cierta variación en una población biológica, y hablemos de poblaciones como un sistema, y bueno, esa variación es causada por variaciones en las frecuencias alélicas o génicas en esa población, y bueno, las, este, las variaciones que sean, este, favorables, que sean un rasgo adaptativo, o que confieran un rasgo adaptativo para la especie, van a ser seleccionadas, y bueno, esta selección va a producir una reproducción diferencial, y así la especie, pues, se va a preservar, ¿no? Y les puse ahí el ejemplo por, el ejemplo de las, de las aves que se están comiendo a los, a los, este, insectos, que viven en hojarasca, de color café, y entonces los insectos de color café, este, se camuflan muy bien con la hojarasca, y los insectos de color verde, que representan variaciones génicas, cierta variación génica, este, son consumidos de mayor manera por las aves, porque son más visibles para, para estas, y otro ejemplo que también les, les puse en, en una de las imágenes, es este, el de Bistón vetularia, que ustedes, me imagino que conocen, en el pasado, antes de la, de la revolución industrial, en Inglaterra, los troncos de, de los árboles, pues eran de color blanquecino, entonces, eh, las maripositas estas, Bistón vetularia, este, que eran de color blanquito, pues se camuflaban muy bien, y entonces, las, las de color negro, que por cierto, ahí no se ve tanto, porque está muy bien camuflada, este, pues eran, eh, las que prevalecían, ¿no? porque las aves, este, perdón, eran las que eran mayormente consumidas, porque las aves las detectaban muy rápidamente, y después, con la revolución industrial, pues los troncos de los árboles se llenaron de hollín, y este, y las maripositas de color negro se camuflaban muy bien, y entonces, eh, decreció, decreció el número de individuos de color blanco, ¿no? o blanquecino, y aumentó el de color negro, y este, y bueno, más o menos es esto lo que, lo que significa la teoría sintética de la evolución, y bueno, con esta presentación, yo espero que ustedes entiendan que la teoría sintética, así llamada, es una hipótesis, que no es una explicación final de la evolución, y que, este, existen muchas explicaciones, que podrían complementar, este, el entendimiento de los fenómenos evolutivos, si quieres ya cambiar la, la página, por favor, bueno, entonces, Ernest May, eh, le probaba, le provocaba en repulsión el reduccionismo, ¿por qué? bueno, lo acoté en dos frases, la primera tiene que ver con una corriente filosófica llamada mecanicismo, uno de los promotores del mecanicismo fue este René Descartes, y bueno, ahí hay una frase de, de este filósofo, dice, la verdad se halla en la simplicidad, y no en la multiplicidad y confusión de las cosas, bueno, para estos, eh, los, este, filósofos de esta corriente, todo sistema se tenía que estudiar, eh, partiéndolo, ajá, por eso decía, la verdad se halla en la simplicidad, no vamos a estudiar los fenómenos completos, sino que vamos a partir de las cosas simples, y entonces, ah, la parte A, tiende a la parte B, y la parte B tiende a la C, y así sucesivamente, y empezaron, eh, a formular esta hipótesis del relojero, decían que un, el funcionamiento de un reloj, eh, se puede explicar si nosotros desarmamos el reloj, y observamos el, el engranaje, ¿no? Cada una de las piezas de este, y ahí les puse también una imagen de, de un pato, este, del cuerpo de un pato, que se podía explicar, eh, como si fuera una máquina, ¿no? Y cada parte del pato, pues, eh, era explicado de esta manera, eh, e incluso muchos biofísicos, eh, utilizaron el mecanicismo, para, 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 este, explicar ciertas, ciertos fenómenos biológicos, y en este punto que hablo de biofísica, quiero hacer, este, hacer, eh, una reflexión, eh, acerca de que la biofísica, y la física biológica, no son lo mismo, ¿sí? La biofísica, este, trata de explicar fenómenos muy concretos, fenómenos biológicos muy concretos, y, este, la física biológica, eh, ah, ya tratas, eh, los sistemas complejos como tal. Bueno, este, otra de las frases de, de, Watson y Crick, que fueron unos, este, de los, de los, eh, científicos que lucidaron la, la estructura molecular del DNA, este, fue, que el fin último, eh, del movimiento moderno en biología, es explicarlo todo en términos de la física y la química. Esto provocó un, no sé, una revolución, eh, provocó separaciones entre biólogos, porque, pues, obviamente, como Ernest May, decían, no, 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 toda la diversidad que existe en la naturaleza no se puede explicar en términos de la física y la química. Y entonces, gracias a Ernest May, en muchas universidades de, de América, sobre todo de América Latina y en particular de México, se quitaron de los, de los, este, planes de estudio, las materias que tenían que ver con física o con matemáticas, ¿no? Porque, en la carrera de biología, porque decían que, pues, no éramos reduccionistas, ¿no? Que éramos solistas. Y entonces, este, en Iztacala pasó esto, hasta hace poco tiempo que se retomaron las matemáticas como tal. Este, si quieres ya cambiar la, la página, por favor. Bueno, este, para mí, el cambio del paradigma se dio, este, a mediados del, del siglo pasado. Ustedes han de reconocer, eh, a este personaje que es muy importante, es Ludin von Bertalanfi, que, este, publicó, es autor de la teoría general de sistemas, ¿sí? Una lectura obligada para, para los ingenieros. Y, bueno, para mí es el cambio de paradigma, porque él, ya habla de, de que los, eh, fenómenos y procesos biológicos son realmente sistemas. Son sistemas que además son complejos. Y aquí este, más o menos les quisiera dar yo la definición de un sistema. Un sistema es una entidad, que está conformada por, este, entidades, eh, más pequeñas, que tienen una serie de interrelaciones que podrían verse caóticas, y que sí pueden ser caóticas, pero no aleatorias. Y, bueno, mantienen ese flujo, esa comunicación, flujo de materia y energía. Y además, los sistemas biológicos son sistemas abiertos. O sea, que también mantienen esa comunicación, ese flujo de materia y energía con el medio circundante. Eh, ahí les muestro, no sé si, si se vea bien, porque yo no, no alcanzo a apreciar bien desde, desde mi, mi pantallita, pero, hay un mapita de, de bolitas, y, y que está, esas bolitas están unidas entre sí. Y, bueno, este mapa se hizo gracias a, este, los conceptos y técnicas de la teoría de redes. Este mapita, que es un sistema, representa, eh, todo el conjunto de proteínas involucradas en, en la vida de un, de una especie de levadura. Entonces, si ustedes dan cuenta, la red es asimétrica, ¿sí? Tenemos, eh, nodos más marcados de unos lados, de, de otros, los nodos son las bolitas, y, y este, y se aprecia también partes más oscuras, ¿no? Bueno, las bolitas que están en color rojo, que no sé si alcancen a apreciar, representan, este, proteínas que son, de suma importancia para la vida de estas levaduras. Y entonces, este, los investigadores, eh, con, con ayuda de programas, en, en ordenadores, pueden ir, este, quitando esos nodos, esas bolitas de color rojo, simulando, eh, una mala, este, un mal funcionamiento de la proteína, o si no se sintetiza la proteína, y pueden predecir, que, este, que, que ocurre con el sistema, si falta ese nodo, si falta esa proteína. Normalmente, las redes biológicas son muy robustas, ¿sí? Esta es una característica que ustedes deben anotar de los sistemas biológicos, este, que, que, que las redes son robustas, y ahorita les voy a explicar más o menos por qué. Ajá. Pero bueno, el cambio de paradigma de la teoría sintética, a ya una visión sistémica de los fenómenos biológicos, eh, propició una tendencia al, al empleo de técnicas y conceptos y métodos, eh, a partir de diferentes enfoques, sobre todo desde la matemática y desde, desde la física, como es la teoría de caos, la teoría de sistemas complejos, la dinámica no lineal, porque además los, este, sistemas biológicos no siguen una dinámica lineal, sino que se ha observado que, este, tienen una distribución o una ley de potencias. Ajá. No voy a hablar ahorita de las leyes de potencias, pero es otra característica de los sistemas biológicos, que todos siguen una ley de potencias. Eh, también se utiliza la teoría de fractales, y este, e incluso la teoría de diferentes especies, ¿no?, de plantas, que son polinizadas o dispersadas por, eh, diferentes especies de animales. Ahí, por ejemplo, les puse un insecto, una, una abeja, y un ave, sí, la abeja poliniza y el ave dispersa. Bueno, eh, al parecer las, las redes en biología son asimétricas, ahí claramente se ve la red asimétrica, y este, y entonces sucede que los, este, las, los animales más generalistas, o sea, que pueden consumir más especies de plantas, este, son los que prefieren, o bueno, son los que se relacionan más con especies de plantas, eh, muy especialistas, ¿no? ¿Por qué las, las, este, las plantas muy especialistas se relacionan con los, con los animales generalistas? Bueno, porque como los animales son generalistas y tienen varias fuentes de alimento, pues son abundantes, y entonces a una especie que es especialista, pues le conviene que, este, el animal que la disperse o la polinice, pues sean, sean abundantes, Sea una especie abundante. Y bueno, eh, para adentrarnos más en este, en este esquema, las bolitas de color verde son los nodos que representan a las especies vegetales, y los nodos en color este amarillo a las especies animales. Vemos en, en el diagrama de hasta arriba, que del lado derecho, este, hay más relaciones, ¿no? Significa que los animales del lado derecho son más generalistas, consumen de, de todo, de, de la mayoría de las especies de plantas que, que se estudiaron, y del lado izquierdo, entonces son los animales más especialistas. Ajá. Y bueno, les digo yo que realmente las redes biológicas son robustas, porque si desaparece, por ejemplo, una especie que es, este, generalista, va a afectar solamente a la especie que es especialista de, de ella, ¿no? Y, y no a una gran cantidad de, de organismos, ¿no? Sin embargo, sí puede pasar que desaparezcan varias especies que son generalistas, y eso sí sería caótico, como ocurre en la grafiquita que les puse del lado derecho. Con ordenador, los investigadores simularon, este, la pérdida de, de los nodos que corresponden a especies generalistas, ahí se ven las flechitas, muy poquito, pero se ven las flechitas de color naranja, de cuáles especies se están quitando, y vean que al final, en, en, en la letra H, pues ya quedan muy pocos, muy pocas especies, ¿no? Este sería como una visión catastrófica de lo que podría pasar. Este, si quieres, ya este, cambiar la, bueno, hasta este momento voy a hacer un pequeño resumen. Los sistemas, este, complejos, son aquellas entidades formadas de otros elementos que mantienen interrelaciones, que se verían caóticas, pero no aleatorias, y que además, bueno, son sistemas abiertos porque todas estas interacciones también las tienen con el entorno, ¿no? Se pueden modelar por teoría de redes, se pueden explicar por dinámica no lineal, por, este, teoría de fractales, y, este, etcétera, ¿no? Y, este, bueno, se pueden explicar fenómenos como los coevolutivos, este, utilizando el enfoque de los sistemas, y, bueno, algo que llama mucho la atención de los biólogos y de los artistas y de los arquitectos y demás, este, son las figuras que se observan en la naturaleza, ahí les puse, por ejemplo, este, dos girasoles, son plantas muy bonitas, y se pueden observar patrones, eh, patrones de espiral en el interior y exterior de la planta, y, este, y como este tipo de patrones se observan en muchas plantas y en muchos fenómenos, ¿no? También me podrían decir ahorita, ay, en las conchas de algunos moluscos, etcétera, ¿no? son patrones que persisten en la naturaleza, y, bueno, primero les voy a decir qué es la filotaxis, porque en esta parte voy a hablar de filotaxis, este, bueno, es la distribución de hojas y por extensión de cualquier otro órgano, o elemento vegetal a lo largo de su tallo. Se ha observado que la filotaxis, pues, no es una característica heredada, ajá, no es, este, no está en el código genético de la planta, este, que se genere un patrón espiral, o, por ejemplo, los que ya son biólogos, un patrón verticilado, un patrón de, este, alterno u opuesto, no está en el código genético, simplemente ocurre, ¿sí? Eh, ¿por qué estoy afirmando esto? Porque existen diferentes, este, filotaxis en una misma especie o en un mismo individuo, ajá, ahí les puse dos, dos girasoles, el del lado izquierdo, se aprecian sus espirales, eh, más, más, este, internas, de las brácteas que van a formar las flores simples, se aprecia un, un ángulo de divergencia, el ángulo que forma la espiral es como más apretado, en comparación de la, de la planta de la derecha, en donde el ángulo de divergencia es un poquito más abierto, y son la misma especie, pero el ángulo de divergencia de sus órganos, pues, es diferente, ¿no? Y entonces, la investigación en la actualidad, se trata de qué mecanismos son los que originan la filotaxis en estas plantas, este, aquí quiero mencionar, eh, la característica propia de los, de los, este, sistemas biológicos, que es la autoorganización, ¿sí? Que generan patrones, o formas, pero de manera espontánea, que no tienen mucho que ver con el código genético, ni nada de eso, generan patrones de manera espontánea, y estos patrones normalmente tienen una distribución fractal, este, si quieres ya cambiar de, de página, por favor. Bueno, y muchos van a decir, ay, es que, a mí, la filotaxis me recuerda a lo que es la sucesión de Fibonacci, y sí, sí hay relación, ¿no? Este, ahí les puse la relación del ángulo de divergencia, con la, con la secuencia de Fibonacci, les puse, ah, creo que no se ve, este, eh, una parte de, de, de ahí de la presentación, creo que no, no, este, no se grabó bien el color, pero bueno, les explico, viene la sucesión de Fibonacci, está, este, primero el número uno, y antes del uno, pues hay un cero, ¿sí? Entonces, si sumamos uno más cero, da el segundo número de la sucesión de Fibonacci, que es uno, y si a ese uno, le sumo el uno anterior, me da el dos, y luego si a ese dos le sumo el uno, me da el tres, que es el siguiente en la sucesión de Fibonacci, si el tres, lo, eh, lo sumo con el dos, me da el cinco, ¿sí? Si el cinco lo sumo con el tres, me da el ocho, y así sucesivamente, infinitamente, esa es la sucesión de Fibonacci, y bueno, eh, el número divino que surge de la sucesión de Fibonacci, eh, tiene que ver con proporciones, ¿qué proporciones? Recuerden que la definición de proporciones, bueno, una comparación entre fracciones, bueno, eh, se supone que se va dividiendo un número, este, de la sucesión de Fibonacci, entre el inmediato anterior, por ejemplo, ocho entre cinco, ¿no? Que es, el ocho está delantito del cinco, y bueno, se dividen, y luego el veintiuno entre el trece, y luego el treinta y cuatro entre el veintiuno, y así sucesivamente, y todas estas divisiones tienden a un número, que se llama número fi, o número divino, es de uno punto seis y pico, este, es un número irracional, tiene decimales, que no son periódicos, son infinitos, pero bueno, se llama número divino, porque se supone que es el, eh, digamos, el número, que representa una distribución, más armoniosa en el arte, ¿no? Y en la naturaleza también. De hecho, ahí les puse la, la obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, y este, y se observa la, la espiral áurea, en el fondo, muy en el fondo de la imagen, se observan también unos, unos cuadritos, este, con línea punteada, y si ustedes se van a la nariz de la, de la Mona Lisa, van a encontrar dos cuadritos, esos cuadritos tienen, de valor del lado uno, y el siguiente cuadrito, que está un poquito más abajo, en la barbilla de la, de la Mona Lisa, tiene el cuadrito del lado dos, y el siguiente, que está en una mejilla, tiene del lado tres, el otro tiene del lado cinco, el otro tiene del lado ocho, y el otro tiene del lado trece, miden eso del lado, entonces, si se dan cuenta estos cuadritos, siguen la sucesión de Fibonacci, y se genera esa espiral, que le llaman zona áurea, zona divina, y así, y bueno, este mismo patrón, lo encontramos, por ejemplo, en, en las conchas de, de los moluscos del género Nautilus, si, se los puse arribita, eh, tiene la misma proporción, una proporción divina, la proporción áurea, e incluso los, este, los creacionistas decían, ay, pues es que, eh, algo tan perfecto, como esto, lo tuvo que haber creado un ser divino, no, un ser especial, y fue uno, uno de los fundamentos de, del creacionismo, no, pero bueno, este, vámonos a la parte molecular, de la filotaxis, parece ser, que, en donde se forma un, un, este, un órgano, de, de la planta, se acumula una molécula, que se llama auxina, ustedes ya saben, que la auxina, este, propicia, este, la maduración, de, de un fruto, por ejemplo, eh, y la división celular, y así, entonces, en la pequeña imagen, eh, de, del lado izquierdo, eh, los puntitos, que se ven, o las zonas, que se ven más blancas, o amarillas, representan, esa acumulación de auxina, ajá, y en, en esas zonas, es donde se, la presentación, ya, ya la vi, este, se, se van a generar, diferentes ángulos, de divergencia, entre estos órganos, sí, pero bueno, ahí se da la acumulación, de auxina, y esa es la señal, para que se genere, un órgano, en la planta, pero imagínense, que todo estuviera lleno de auxina, entonces, hubiera, un montón de órganos, por acá y por allá, y así, ¿no? y pues no se da eso, en la naturaleza, la, este, la acumulación de auxina, es como una onda, de propagación, pero esa onda, de propagación de auxina, se ve contrarrestada, por una molécula, que le pusieron, de nombre, APH6, que inhibe a la citocina, y ustedes saben, que la citocina, también provoca, división celular, entonces, todo lo que está en color azul, es la, este, la acumulación, de esa molécula, APH6, quiere decir, que las ondas de auxina, están contrarrestadas, por la molécula, esta de, de APH6, y esta combinación, de, de ondas, de información, dan origen, al ángulo de divergencia, también, también, en el, en el esquema de, que está un poquito más al centro, este, se observa, la acumulación, precisamente, de la molécula, APH6, en color verdecito, y ahí, en donde está acumulada, pues, ya no se forma otro, otro órgano, ¿no? Y luego, no se ve, yo no lo alcanzo a ver, pero, este, este ángulo, de divergencia, entre los órganos, de, de la planta, este, se le llama, bueno, tiene que ver con el número phi, y el que, el ángulo que produce, las, este, filotaxis espirales, se conoce como ángulo aureo, está determinado, el ángulo aureo, y según esto, mide, 137.5 grados, ¿sí? El ángulo aureo, es el que divide, según los griegos, al círculo, de manera más armoniosa, y por eso, forma espirales, y luego, se hacen una serie, de, de proporciones, vean ustedes, en, en la parte de abajo, de los, en los números, el valor en grados, de, la circunferencia, de todo un círculo, 360 grados, pues es igual, al ángulo aureo, más, 222.5 grados, bueno, resulta que dividieron, los 360 grados, del círculo, entre 222.5, y su resultado, se aproximaba, a la división, de 222.5, entre 137.5, y el resultado, se aproximaba, al número fi, al número divino, que es 1.618, bla, 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 ajá, y bueno, entonces, esto también, es sorprendente, porque tiene que ver, con la sucesión, de Fibonacci, este, si quieres, ya cambiar, la página, porfis, y bueno, ahí ya les puse, diferentes tipos, de filotaxis, está la alterna, abajo, viene el ángulo, de divergencia, de las hojas, en ese caso, la espiral, la opuesta, la combinada, y la verticiliada, y bueno, está determinado, genéticamente, y bueno, ahí ya les puse, que en la filotaxis, espiral, se da el ángulo aureo, que divide al círculo, este, de manera más armoniosa, y les puse ahí, dos imágenes, de plantas, la primera, la de hasta arriba, es, creo, se llama colromana, y la de abajo, bueno, pues es una crasulácea, que tienen, filotaxis espiral, si quieres, ya cambiar, por favor. Bueno, otra, este, otro dato, interesante, si se dan cuenta, cuando tenemos, una filotaxis espiral, vamos a tener, este, espirales en sentido horario, y en sentido antihorario, del lado izquierdo, les puse, las espirales de una, de un girasol, hasta arriba, y vemos, las, este, espirales que están en sentido horario, de color, este, azul oscuro, y las que están en sentido antihorario, pues de color como más turquesa, ¿no? Y les puse de nuevo, la sucesión, de Fibonacci, para que se logre, eh, visualizar la importancia, y resulta ser, que la piña de un pino, este, órgano reproductor del pino, que tiene filotaxis espiral, tiene, ocho, espirales en sentido horario, y trece, en sentido antihorario, vean ustedes, en la sucesión de, de Fibonacci, que, el ocho, y el trece, son, este, números consecutivos, lo mismo, bueno, algo similar pasa con la margarita, tiene veintiún espirales en sentido horario, y treinta y cuatro en sentido antihorario, también son números sucesivos en, en la serie de Fibonacci, ese es otro dato curioso, este, si quieres, pasar la página por FISA. Bueno, eh, entonces, la pregunta es, si la filotaxis es un rasgo adaptativo, es decir, es un, un rasgo que le confiere alguna ventaja a la planta, ¿no? Esa es la pregunta, y hay varias hipótesis, la primera es que, bueno, sí puede ser un rasgo adaptativo, y que está relacionado con la captación eficiente de la luz, pero, este, algunas plantas de, de climas, este, secos, de lugares áridos, pues no les convendría un tipo de filotaxis tan expuesta como la espiral, porque obviamente este tipo de plantas lo que hacen es más bien, bueno, lo que deberían de, de tener es una filotaxis que, este, la resguarde de la radiación solar, ¿no? Incluso producen ceras y demás, pero sí se ve filotaxis este, de manera espiral, pero es, es raro, ¿no? con esta, con esta hipótesis, considerando que, pues, no deberían estar tan, tan expuestas, ¿no? Este, otra hipótesis es que los órganos viejos, protegen a los órganos nuevos de la, del estrés oxidativo, y bueno, esta hipótesis es difícil probar en campo, se puede hacer en laboratorio, pero en condiciones aisladas, que no es lo óptimo, y bueno, es difícil de probar en, en campo, pero bueno, es una hipótesis, y la otra es que realmente no es un rasgo adaptativo, sino que es una consecuencia indirecta del desarrollo, la, este, el desarrollo, eh, de una planta, que tiene, está, eh, se involucran muchos mecanismos genéticos, epigenéticos, y de autoorganización, este, pues sí, sí, muchas cosas de estas sí están sujetas a selección, pero, de acuerdo con esta hipótesis, la filotaxis sería como un rasgo pleiotrópico, no sé si recuerden el término, pero Stephen Guybould, en la estructura de la teoría de la evolución, retoma el término de los rasgos pleiotrópicos, como aquellos que, este, se generan, digamos, junto con pegado, con rasgos, eh, que son seleccionados, o sea, simplemente, una parte del, del desarrollo, un rasgo del desarrollo de la planta es seleccionado, pero la filotaxis, pues se va con ese rasgo, no es de que sea, la filotaxis realmente el rasgo adaptativo, sino que, este, es, es este, lo que, lo que se da, lo, lo inherente, digamos, a, a otra cosa que sí es adaptativa, es un rasgo pleiotrópico, así se, se le llama, y, este, si quieres pasar a la, a la siguiente página, bueno, este es un, es un ejemplo también de autoorganización, y, de emergencia, otra de las propiedades de los sistemas biológicos que son complejos, es la emergencia, ustedes, conocen este término, este, porque, pues desde que entramos a la carrera, incluso desde el bachillerato, vemos los niveles de organización de, de la materia, y luego los niveles de organización biológica, y bueno, decimos, bueno, los átomos forman moléculas, y las moléculas, algunas son biomoléculas, y luego están en las células, y, así, ¿no? Pues cada una, cada uno de estos niveles, es un sistema, ajá, y como sistema, tiene la propiedad de emergencia, quiere decir esto, que, este, lo, el comportamiento, de un sistema, no depende del comportamiento, de sus subsistemas, por ejemplo, una población, este, humana, el comportamiento, de una sociedad, que además, tiene rasgos culturales, no dependen del comportamiento, de una sola persona, ajá, eso quiere decir, la emergencia, si el comportamiento, de un sistema, es independiente, de la suma, de sus subsistemas, es, es, este, se predice, de otras maneras, y bueno, en esta, diapositiva, yo quería enseñarles, unos patrones, ondulatorios, este, que son muy similares, si no es que iguales, el que está en color rojito, representa, unas ondas, de propagación, que se dan, con una, este, por una reacción química, y la, los patrones, que están en color gris, este, se dan, por, ondas de propagación, pero digamos, de estructuras biológicas, y son, pues, iguales, ¿no? En el primer caso, se llama, la reacción de, Belusov-Shabotinsky, esos son los apellidos, de los químicos, que realizaron esta reacción, este, bueno, combinaron, yones de bromato, con ácido malónico, en un medio ácido, y como productos, obtuvieron, el ácido bromomalónico, el CO2, y agua, pero, si se dan cuenta, del lado derecho, puse, todas las, las reacciones, de retroalimentación, o realimentación, que hay en esta pequeña, este, reacción, que se puede observar, este, tiene muchas rutas, de retroalimentación, está la ruta, que está en color amarillo, la que está en color azul, y la que está en color verde, ¿no? Y entonces, si ustedes ven esas rutas, se genera bastante ácido brómico, ahí hay ácido brómico, y parece ser que este ácido brómico, es el que genera la onda de propagación, de color rojo. Pero vean ustedes, en la reacción química, que les puse del lado más izquierdo, centro izquierdo, se genera CO2, y entonces el CO2 aniquila, a las, a las ondas de propagación, del ácido brómico, y entonces se generan, estos, estos patrones, este, ondulatorios muy bonitos. Esta reacción, solamente puede ocurrir, cuando, en el, en los reactivos, en la parte inicial, de la reacción, se agrega, en la placa de Petri, porque se hace en placa de Petri, una partícula de polvo, y si no se agrega, no se realiza la, la reacción, y además, si cambia, la concentración, de alguno de los reactivos, por mínima que sea esa fluctuación, va a cambiar, el comportamiento, total del sistema, los patrones, que se van a observar, si van a ser ondulatorios, pero muy diferentes, a los que se observan ahí, esto tiene que ver, con el efecto mariposa, cualquier fluctuación, en una condición inicial, como es la que les digo, que la partícula de polvo, no esté presente, o la cantidad de algún reactivo, sea diferente, cualquier fluctuación, por mínima que sea, va a provocar, una, este, un cambio brutal, por así decirlo, en el sistema, se provoca un caos, pero no, no es un caos aleatorio, no es un caos, que no podamos medir, que no podamos determinar, por eso se le llama, caos determinista, y bueno, la parte de abajo, les va a sorprender bastante, porque tiene que ver, con el ciclo de vida, de un mixomiseto, del género, dicteo estelium, ahí se los puse, del lado derecho, en la parte inferior, normalmente, estos mixomisetos, viven en forma mevoide, este, y bueno, cuando, los recursos alimenticios, son abundantes, ellos viven felices, consumiéndolos, pero, cuando empiezan a mermar, estos recursos alimenticios, producen una molécula, que es conocida, como la, la molécula de la penuria, porque bueno, es cuando sufren hambre, digámoslo así, estos, estos sistemas, que es el AMP cíclico, y entonces, hagan de cuenta, que una ameba, produce esta onda, o esta señal, que es el AMP cíclico, y provoca dos cosas, primero, que, que las amebas, que estén vecinas, se empiecen a agregar, y segundo, que esas, que se empiezan a agregar, provoquen otra onda, de AMP cíclico, otra onda de propagación, pero no pasa nada más eso, porque si no, toda esta, esta parte ameboide, estaría repleta, de AMP cíclico, y pues no se formaría, ningún patrón, ni nada, sino que estas ondas, del AMP cíclico, son contrarrestados, por la enzima fosfodiesterasa, y bueno, lo que ocurre, es que las amebas, se agregan, y forman un cuerpo fructífero, que es el que se observa, en la extrema derecha, en la parte inferior, y bueno, ahí se queda, digamos, el sistema, que es colonial, y genera, ahí, este, en el cuerpo fructífero, esporas, después son liberadas, las esporas, y ustedes ya saben, que ocurre una conjugación, y se forma un nuevo individuo, y demás, estos individuos, están, de forma ameboide, cuando hay recursos alimenticios, suficientes, y bueno, se repite el ciclo, lo importante de esto, es que se vuelve a generar, un patrón de autoorganización, que son las espirales, que están en color gris, en donde se ve, AMP cíclico, aniquilado, por la enzima fosfodiesterasa, y además, este, aquí ocurre, un fenómeno importante, que ocurre, en todos los sistemas, biológicos complejos, que son los periodos, refractarios, es decir, que una ameba, no va a estar, produce, produce, produce AMP cíclico, tiene un periodo, como que produce, la señal, tiene un periodo, de recuperación, y vuelve a producir otra, tiene periodos, de recuperación, y así sucesivamente, si quieres ya, este, cambiar la, la página, por favor, y bueno, viene lo del corazón, que podrían ustedes decir, ay, el corazón, que tiene que ver con eso, con esas, este, con los sistemas, que hemos visto, bueno, es un sistema muy parecido, bueno, es que todos los sistemas, biológicos, funcionamos, más, más o menos, este, de la misma manera, el corazón, si ustedes recuerdan, está formado, por fibras musculares, pero existen unas fibras, autónomas, si, estas fibras, se llaman, este, fibras marcapasos, producen el latido del corazón, de manera independiente, al sistema nervioso, en un estudio, se, se aislaron estas células, con otras, este, partes, del, de un corazón, y bueno, se observó, que, que ese tejido, fibroso, cardíaco, comenzó a latir, por sí solo, sin señales, del sistema nervioso autónomo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos estas fibras, marcapasos, que propagan una señal, y recuerden, que, hagan de cuenta, que son las señales, que está produciendo, dictyostelium, pero ahora son señales, en las membranas celulares, ustedes saben, que las membranas, normalmente, tienen, una, carga negativa, están, polarizadas, y cuando se, se va, este, transmitiendo una señal, en este caso, el latido, la contracción, se despolariza la membrana, por la entrada de iones de sodio, y demás, ¿no? Entonces, empieza el latido, por estas células, que les digo, que son autónomas, pasa, la contracción, o la señal de contracción, por las aurículas, luego por un nodo, que es un nodo central, este, y luego pasa a una estructura, que se llama, as de is, y luego a los ventrículos, ajá, eh, bueno, esta contracción, este, también tiene un periodo refractario, ¿no? Está ahí latiendo el corazón, imagínense, fibrilaríamos, ¿no? a cada rato, eh, tiene un periodo refractario, aquí se los puse, en una grafiquita abajo, eh, se llama plateau, ese periodo refractario, en lo que se, este, también se puede ver en la gráfica del centro, ¿no? Empieza la despolarización, llega a un máximo, y en lo que se, se, este, repolariza, eh, ocurre el plateau, y luego otra vez la despolarización, y así sucesivamente, tiene periodos refractarios. Pero aquí vamos a lo más interesante, ¿no? Porque ya vimos que, al igual que en dictiostelium y en la filotaxis, este, en este caso, las fibras estas autónomas, pues se autoorganizan, ¿no? Este, pero existe una enfermedad cardíaca, nosotros ya sabemos que hay una, porque, por daño, daño en el tejido, ¿no? Cuando hay un daño en el tejido cardíaco, se produce la contracción por las fibras, estas marcapasos, pero chocan, esta, esta señal choca con el tejido dañado, y entonces el tejido dañado produce otra, este, otra señal, eh, que, provoca diferentes frecuencias cardíacas, y ocurre la fibrilación ventricular, que es la que, la que puede matar a una persona, y bueno, eso es lo que ocurre con, cuando el tejido está dañado. Pero también hay una enfermedad que se llama enfermedad dinámica, o enfermedad, este, la muerte súbita, ¿qué ocurre? Pues, por fibrilación, ¿por qué ocurrió? Porque, porque el corazón es un sistema dinámico, y les puse una grafiquita del lado derecho, del lado inferior, eh, que, bueno, muestra la frecuencia cardíaca de un paciente que estaba siendo reconocido cuando se murió, cuando sufrió la enfermedad esta dinámica. En la parte de arriba, se ve una frecuencia bastante distinguible, con un patrón más o menos definido, y luego ya en la parte de abajo, hagan de cuenta que es la continuación del electrocardiograma, y se empieza a observar que la frecuencia aumenta, 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 hasta que se hace aleatoria, ajá, ya los picos son aleatorios. Bueno, pues resulta ser que en la parte de arriba, cuando la frecuencia se da de manera normal, se generan patrones que son fractales, ajá, pero bueno, para redondear esta idea, el corazón es un sistema dinámico, y bueno, como les puse ahí, el sistema nervioso autónomo y las hormonas estimulan la contracción cardíaca, pero no regulan la frecuencia. Esta frecuencia tiene que ver con estas fibras marcapasos. Si quieres pasar la otra página, por fin. Ahora, ya, ¿qué relación hay con las hormigas y el corazón y los conejitos y todo eso? Bueno, las hormigas o una población, en este caso, escogí a los, estos, estos, bueno, sí, este sistema, que son insectos sociales, porque conocemos todos más o menos su comportamiento. Sabemos, por ejemplo, que cuando van a recoger alimentos, van todas en hilerita, ¿no? Y cuando les ponemos una barrera física, se desvían todas hacia, o sea, para superar esta barrera física. Hay como una comunicación entre ellas. Aquí, en esta, en este ejemplo, yo les quiero explicar el término de criticalidad. La criticalidad, chicos, es el intervalo en el que se da el fenómeno, ¿sí? Es una característica del fenómeno, en donde, pues tiene lugar este, ¿no? En donde se da el fenómeno. En otra, en otro intervalo no se daría el fenómeno. En este caso, la criticalidad tiene que ver con la densidad poblacional. Cuando son bajitas las densidades de poblaciones, las hormigas se comportan de manera caótica. Pero cuando sobrepasan una densidad de población, o sea, que son demasiadas, también se comportan de manera caótica. Es decir, hay una densidad de población que es óptima, es un rango, ¿no? En donde es óptima esa densidad. Y las hormigas se comportan de una manera organizada en ese periodo crítico. Y les puse ahí varios diagramas, ¿no? Varios esquemas. En el de la izquierda, este, se observa, este, en ese de la izquierda, este, la parte de la izquierda, se graficó la actividad de las hormigas de diferentes, este, con diferentes densidades de población en el tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, en la de arriba, en la grafiquita de arriba, se ve muy caótica, ¿no? Es donde hay más hormigas. Y en la grafiquita de abajo, es la que se ve un poquito más ordenada. Pero resulta ser que cuando ya vemos la frecuencia de actividad, utilizando una transformada de Fourier, es una, una técnica matemática para ver frecuencias, este, que está en ese mismo esquema, pero del lado derecho, vemos que hasta arriba, cuando hay densidades de población más grandes, se observan picos muy legibles de actividad. Ajá, en la frecuencia. Y en la parte de abajo, los picos son aleatorios. Entonces, por eso les digo, o sea, hay cierta criticalidad aquí. Luego, en el dibujito del centro, tiene que ver con una investigación, que está realizando el doctor Miramontes, del Instituto de Física, para quien quiera trabajar con sistemas complejos. él también está en el C3, en el edificio de investigaciones de la complejidad, en CEU. Y bueno, aquí lo que se hizo, fue un estudio con autómatas celulares. Los autómatas celulares son programas, son software, a los que les das ciertas instrucciones, ciertas condiciones iniciales de un sistema. Y bueno, en este caso, tiene que ver, las instrucciones que se les dan, tienen que ver con el comportamiento de las hormigas, cuando están activas y cuando están inactivas, en cierta densidad poblacional. Y bueno, esto se hace en un ordenador, y con esas instrucciones, se corre el programa, y se obtienen unos resultados. Aquí se graficaron, en forma de una rejilla, los puntos que están en color negro, representan hormigas que están activas, y los puntos en color blanco, las inactivas. Resulta ser que este sistema, también tiene un periodo refractario, porque hay hormigas inactivas, y al parecer, cuando una hormiga activa, pasa a un lado de una inactiva, la activa. Ajá. Y entonces, esa que estaba en periodo refractario, pues ya se activa, ¿no? Pero también ocurre una activación espontánea. De repente, hay hormigas que se activan de manera espontánea. Tiene que ver con procesos de autoorganización, ¿no? Y bueno, aquí también quiero redondear el término de emergencia. Todo este comportamiento social no se podría observar, no se podría estudiar, si solamente estudiamos a un individuo, ¿sale? Entonces, el comportamiento del sistema no depende del estudio de una parte aislada de este. Finalmente, ya en el diagrama de la derecha, tiene que ver con esta actividad espontánea de las hormigas. De abajo hacia arriba se observa, este, el, digamos, la información o la entropía generada, este, de una, de una, este, de un sistema con densidades bajas, abajo, hasta densidades más altas, ¿no? Hasta arriba. Y vemos ya que estandarizado se ve así el patrón circular, de, de que cuando son muchas hormigas, bueno, si hay una comunicación y una organización, aunque se vea caótico, ajá. Y a ver si quieres, este, pasar la siguiente. Bueno, esto ya sería como el resumen, lo que quisiera que ustedes, este, entiendan, comprendan de los, de los sistemas biológicos. Podemos definir a los, a todos los sistemas biológicos como sistemas complejos o como medios excitables, ¿sí? La vida es un medio excitable. ¿Qué es un medio excitable? Bueno, son sistemas que se caracterizan por, eh, la manera en que interactúan sus componentes en el tiempo, y también en el espacio. Y cuando hablamos del espacio, tenemos que ver, este, el medio en el que se está desarrollando el sistema también. Ajá. Este, y bueno, esto, estas son, serían como las condiciones iniciales que se tienen que estudiar siempre en un fenómeno o en un sistema biológico. como, este, como característica resultante de, de esta definición de medios excitables, está que los sistemas biológicos forman patrones ordenados, ya lo vimos con la filotaxis y demás, muestran propiedades emergentes, ya lo vimos con las hormigas, pasan de un modo a otro, como en el, del corazón, del orden al caos, o del caos al orden, pero, lo, lo fantástico de esto, es que el fenómeno, este, se da en un intervalo que se llama, el intervalo crítico o de criticalidad, o lo vamos a ver como también equilibrio dinámico, este, en donde se supone que el fenómeno está en la frontera del orden y el caos, y cuando ocurre esta frontera del orden y el caos, se producen estructuras fractales, ya ahí puse que muestran criticalidad, tiene que ver con esto, tienen periodos refractarios, están alejados del equilibrio, porque si no, estaría, por ejemplo, una población extinta, o un individuo muerto, se autorregulan, son autopoyéticos, y, bueno, la autopoyesis quiere decir que se regeneran, pueden ser por mecanismos genéticos, y de autoorganización, que todavía no se pueden explicar tan bien, desde la parte, digamos, molecular, pero sí, hay modelos matemáticos que predicen, las, la conformación, por ejemplo, de, de, de la filotaxis, y este, y bueno, lo más importante, ¿no?, que evolucionan en el tiempo, y ahí les puse dos imágenes, la de hasta abajo, la conocen, sobre todo los que fueron mis alumnos, de biología matemática, y la vieron también en ecología, muestro ahí las ecuaciones, de Lotka y Volterra, que determinan la, la, el número, o el tamaño poblacional, de depredadores, y presas, en un sistema, ¿no?, que, que evoluciona junto, y bueno, en ese, en ese dibujo de abajo, está, del lado derecho, la frecuencia, del tamaño poblacional, sabemos que cuando decrece, el tamaño poblacional, de la especie que es presa, pues empieza a decrecer, también el del depredador, el tamaño poblacional, del depredador, porque depende de esta, y cuando aumenta, el tamaño poblacional, de la presa, va aumentando, poco a poco, el del depredador, bueno, eso se modela, con esas ecuaciones, y se resuelve, por métodos numéricos, y en ese mismo dibujo, del lado, este, izquierdo, se aprecia, como una serie de rueditas, como una espiral, se llaman atractores, estos atractores, muestran la evolución, del fenómeno, en este caso, este atractor, es de ciclo límite, ajá, y bueno, no es, no es caótico, es bastante determinista, se puede determinar, muy fácilmente, pero bueno, hay modelos matemáticos, que si son caóticos, ahorita les, les explico, modelos matemáticos, de fenómenos biológicos, que si son caóticos, y bueno, la imagen que les puse arriba, es este, una imagen, que si ustedes van acercando, le van haciendo zoom, y todo eso, van a ver, que se repite el patrón, es una imagen fractal, y esta imagen, se obtuvo de una investigación, en una pluvicelva, que tiene que ver, con la caída de los árboles, cada que cae un árbol, en una selva lluviosa, se generan microclimas, y entonces, como los investigadores, no iban a estar tirando árboles, para determinar, la cantidad de microclimas, y que microclimas, se creaban, pues realizaron, automatas celulares, que es lo que les digo, son como software, en donde les ponen, instrucciones, condiciones iniciales, y demás, y corren un programa, y entonces, se observan puntos negros, de cuáles son los microclimas, que se generan, por cada caída, de un árbol, ¿no? Y bueno, obtuvieron este mapa, que es fractal, y a mí me parece, una investigación, pues muy interesante, si quieres ya cambiar, de página, porfis, no se ven las referencias, pero bueno, les voy a decir, este, hay un libro, en el que me basé mucho, que se llama, Las manchas del leopardo, de Brian Goodwin, este, es muy bueno, ese libro, los va a sacar, de, de la teoría sintética, les va a hacer cuestionarse, muchas cosas, este, también tomé información, de, este, de un libro, que se llama, La vida emergente, de Pierluigi Luisi, y utilicé, bueno, varios artículos, de la revista, Investigación y Ciencia, busquen el número, que se llama, eh, Complejidad en la Frontera del Caos, es, es muy interesante, todo ese número, este, y, eh, bueno, varios artículos, en inglés, de físicos, que, que definen, en, en, este, en su campo, en la física, para ellos, el significado, de la complejidad biológica, obviamente, lo definen, con ecuaciones, y demás, pero, bueno, es la visión física, de la complejidad biológica, este, la siguiente, porfa, bueno, es el agradecimiento, pero aproveché, para poner, este, un atractor, caótico, este atractor, si se dan cuenta, tiene relación, con la imagen, del inicio, parecen unas alas, de mariposa, ¿no? Este atractor, se encontró, un meteorólogo, creo que, fue matemático, primero, y luego, fue meteorólogo, de apellido Lorenz, él estaba estudiando, cuestiones, este, de convección, en, en, atmosférica, y, este, y encontró, bueno, hizo un modelo matemático, para predecir el tiempo atmosférico, pero, encontró, que cualquier condición inicial, si cambiaba, no sé, las precipitaciones, los milímetros, que se forman de precipitación, o la velocidad del aire, o, este, la temperatura, o así, si cambiaba, si fluctuaba un poquitito, una condición inicial, el tiempo atmosférico, iba a ser completamente distinto, ¿no? No se iba a poder predecir, tan fácilmente, por eso, es que, tenemos aplicaciones, en el celular, que solamente, nos predicen, con cierta fidelidad, el tiempo atmosférico, de cuatro días, y nada más, los demás, ya son como, como a ver, dependiendo del día anterior, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ese es el, el atractor caótico, que se genera, con el sistema de ecuaciones, de Lorenz, y parece una mariposa, y de ahí, el término, efecto mariposa, y con esto termino. Muchas gracias, profesora, por la presentación, y yo creo que, muchas personas, como yo, se han de haber sorprendido, de que, en la biología, también se pueden encontrar, muchas matemáticas, ¿no? Porque, yo creo que muchos entran, con la idea, de que, biología no lleva nada, de matemáticas, y de repente, se lleva una sorpresa, y pues bueno, a lo largo de su plática, fueron saliendo preguntas, las cuales, les vamos a mostrar, a continuación, y este, y a lo mejor, están un poco, sacadas de contexto, porque se fueron, escribiendo en el momento, en el que usted iba hablando, pero, ahí van las preguntas, Carla, bueno, primero, bueno, primero, Edgar Chávez comentó, saludos a la profesora Avila, saludos, Guadalupe, Guadalupe, comentó, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué para usted, no es una teoría, y si una hipótesis, la evolución? Ok, la evolución como tal, existe, o sea, la evolución, no la cuestión, la evolución, es un paradigma de la biología, lo que yo pienso, que es una hipótesis, es la, lo que conocemos, como teoría sintética, de la evolución, para mí sería una, la hipótesis sintética, de la evolución, ¿por qué? Porque acuérdense, que una teoría, es, ya cuando se, se resuelve, el problema, ¿no? Se genera una teoría, ya cuando se prueba una hipótesis, pero, resulta, que la teoría sintética, de la evolución, no responde muchas preguntas, de hecho, ahí está, el ejemplo básico, es que, nos dice, la teoría sintética, que, la variabilidad, genica, es como la fuente de, de, de la cual, echa mano, este, la selección natural, para, este, para, pues, que solamente, un tipo de organismo, sobrevivan, se reproduzcan, y demás, pero, resulta ser, por la investigación, de Motokimura, que la mayoría, de las mutaciones, producen, la variación genica, pues, son neutrales, entonces, ahí hay como, una contrariedad, ¿no? Y, lo que les decía, por ejemplo, en la filotaxis, son fenómenos, de autoorganización, espontánea, no tienen que ver, con, con esto, del código genético, de la variación, génica, por eso, para mí, la teoría sintética, de la evolución, es una hipótesis, pero, no la evolución, la evolución existe, no sé, si, si quedó claro, yo creo que sí, pero igual, si le queda alguna otra duda, pues, igual hay que comentar, pero, igual paso a la siguiente pregunta, que dice, Máfer Cueto, ¿nosotros podemos interferir, de algún modo, en la selección natural? Pues, pues, sí, lo estamos viendo, porque nosotros, cambiamos, el hábitat, nosotros estamos haciendo, cambios, en el hábitat, y si, si se acuerdan ustedes, de la parte, en donde se graficaban, este, las especies, que coevolucionan, y que se iban eliminando, especies generalistas, esta eliminación, de especies generalistas, podría, referirse, a, a un cambio, en el hábitat, provocado, por, el ser humano, entonces, yo creo, que sí podemos, interferir nosotros, de alguna manera, en la selección natural, como fue también, en el caso, de bistón vetulario, ajá, se produjo, en la contaminación, por el hollín, y antes, las mariposas, que eran seleccionadas, eran las de color negro, este, y sobrevivían, pero después, perdón, las de color blanco, y sobrevivían, pero después, las seleccionadas, eran las de color negro, porque se camuflaban, bien, en el tronco lleno, de hollín. Creo que igual, existe algo como, de selección artificial, ¿no? Que nosotros mismos, seleccionamos especies, que consideramos, como mejores, como no sé, las que, se utilizan, en la industria de la carne, creo que, eligen como, las reces, como más grandes, por así decirlo, ¿no? Y creo que ahí, también nosotros, interferimos. Sí, así es, es la, esa selección artificial, este, por ejemplo, en las, en las frutas, en las verduras, se van reproduciendo, este, por ejemplo, las, las que tienen caracteres más bonitos, las frutas más grandes, o más jugosas, o con menos semillas, o así. Sí, igual, yo creo que he visto un poco eso, de que, las frutas que compramos, y la quieres, este, sembrar, cuesta un poco más de trabajo, que una que encuentra en forma silvestre. Así es, y son muy diferentes, por ejemplo, los, los jitomates, en forma silvestre, son pequeñitos, y llenos de semillas, y pues, los jitomates que compramos, para hacer la sopa, o así, son grandes, ¿no? Incluso hay variedades, dependiendo de cómo se, se producen, son grandes, y no tienen tantas semillas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Karen Castello, a Meyer no le gustaba el reduccionismo, pero usted, ¿qué opina de esa corriente? Y usted, ¿qué corriente o principio le parece más apropiado? Saludos. Bueno, definitivamente, estoy, este, le doy la espalda al reduccionismo, porque, yo apoyo la visión sistémica, de, de, para el estudio de los fenómenos biológicos, y también de los fenómenos físicos, y químicos. Yo creo que ya a estas alturas, los biólogos, los químicos, los físicos, todos los que nos dedicamos a la ciencia, tendríamos que estudiar los fenómenos, desde el punto de vista, sistémico. Entonces, no, el reduccionismo, para mí, no es una buena forma de abordar, un problema biológico. Bueno, en la siguiente pregunta, dice, Angélica, ¿usted considera que hay una especie, que sea la más importante? No, yo considero que todas las especies existentes, son importantes, cada especie tiene un nicho, un nicho ecológico particular, entonces, recuerden las, las interrelaciones que ocurren entre especies, que aunque se vean caóticas, si se va, quita alguna especie, o así, pues, esas interrelaciones se van perdiendo, entonces, todas las especies somos importantes, algunas somos plaga, pero, todas las especies somos importantes. Es que creo que luego, igual salen como rumores, o notas, como, no sé si amarillistas, que dicen como de que, no sé, la abeja, el animal más importante del planeta, la lombriz, el animal más importante del planeta, y ya te explican por qué, pero, pues, igual como se comenta, yo pienso que, igual, todos son sumamente importantes, y todas, tienen su papel importante. Sí, sí, claro, todas las especies son importantes, lo que sí tenemos que considerar es, por ejemplo, las acciones que nosotros, los humanos, estamos realizando, para mermar, digamos, las poblaciones de otras especies, y nosotros creciendo como población, como si fuéramos la especie, más importante, ¿no? Pero, pero pues no. Es que creo que también se le da como ese enfoque a, a importancia, en cuanto a nosotros, ¿no? Porque pues, la abeja, lo que nos aporta a nosotros, o las lombrices, o, pues, así, ¿no? Porque le damos como ese aspecto hacia nosotros, y no como estar al planeta, o al sistema. Ajá, sí, de hecho, hasta estaba viendo hace poco, un, una imagen en Facebook, de que, sin, sin abejas, o así, no había pozole, algo así, pero bueno, sí, es una visión, este, muy antropocéntrica, y este, y bueno, es también el ejemplo, de las plantas, nosotros muchas veces utilizamos, las infusiones de plantas, o, el, digamos, la corteza de las plantas, para curarnos de algunas, enfermedades, y no es que la planta diga, ay, voy a producir este, este metabolito, este, para que se cure el humano, ¿no? O sea, ellas las producen para defenderse, por ejemplo, de la herbivoría, de la radiación solar, o, o así, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Igual, la siguiente pregunta. Bueno, Monse pregunta, ¿hay algo que propicie que esas formas se repitan? Por ejemplo, la selección natural, o alguna otra cosa. Ah, pues era lo que les comentaba, de que, en el caso, por ejemplo, de la filotaxis, este, no es un rasgo, bueno, hay una hipótesis, de que no es un rasgo realmente adaptativo, o sea, no es un rasgo que se seleccione, sino que es un carácter pleiotrópico, que, al estar tan relacionado con un rasgo que sí es adaptativo, pues se da, se da la filotaxis, pero no es como tal un rasgo adaptativo. Igual, por ejemplo, en dictio estel, las espirales que, que forman, pues no, no, no es un rasgo adaptativo, o sea, a la selección natural no le interesa que formen espirales, o formen cuadrados, no, o sea, son señales que se emiten, y bueno, si, lo que sí es seleccionado es que, bueno, cuando haya penuria, por así decirlo, cuando haya merma en los recursos alimenticios, pues se produzca la señal de AMP cíclico, y se empiecen a juntar las amebas, para formar un cuerpo fructífero, pero las espirales como tal, pues no. Bueno, le paso a la siguiente pregunta, que dice Marley Vargas, si desaparece una especie, hay problema, pero, ¿qué pasa si se introducen especies en los ecosistemas? Pues es lo mismo, cambian las interrelaciones, recuerden ustedes la grafiquita esa de redes, este, pueden cambiar las interrelaciones, y pueden estas nuevas especies, desplazar a otra, desaparecerla, y se pierden otras interrelaciones, y, y bueno, ocurren ahí, cambios extraños, que aunque las redes biológicas sean robustas, si una población empieza a, este, a extinguir a varias poblaciones, pues, recordemos cómo queda la red toda asimétrica, con especies, pues, desaparecidas, ¿no? Entonces puede suceder eso. Sí, creo que igual, ha sido un problema esto últimamente, porque, pues, muchas personas quieren dejar fuera a sus mascotas así, o las dejan libres, y estas han desplazado, pues, varias especies, ¿no? Porque, pues, hasta incluso muchos, yo he visto imágenes que las comparten como en broma, en páginas que no son como de biología, donde ponen fotos como de un gato comiéndose un pájaro, o una lagartija, o algo así, y ponen el regalo que me trajo mi michi, o algo así, y sin saber que, pues, esto, pues, no debe de pasar, ¿no? Que realmente está reduciendo las poblaciones de las especies, pues, nativas de esa región, ¿no? Y, pues, también es importante que no sean salidas. Es bien importante, y lo primero, lo más importante es que nosotros como biólogos conozcamos a las poblaciones naturales de los lugares en donde vivimos, ajá, y, bueno, sabemos que los gatos y los perros, pues, no son poblaciones nativas de, bueno, por lo menos los que tenemos no son poblaciones nativas, entonces, pues, obviamente al introducirlas, aunque ya estemos en un lugar urbanizado, pues, va a haber este desplazamiento de, este, de estas interacciones por, pues, porque se van, van mermando ciertas poblaciones, ¿no? Que son nativas. Pues, sí, es importante que no dejen salir a sus mascotas, bueno, no sin supervisión, pero bueno, la siguiente pregunta. Marisa Domínguez, ¿la filotaxis también se puede estudiar en otros organismos, además de las plantas? Bueno, el término filotaxis es, es propio de plantas, pero el ángulo de divergencia en cuanto al crecimiento, por ejemplo, de la concha de un molusco, sí se puede estudiar, nada más que no se llama filotaxis, filotaxis es específico para plantas, pero sí, la proporción áurea y demás, este, formas de la naturaleza, se pueden estudiar sin problemas. ¿Y en lo de las conchas, cómo se llama el término? Desconozco, la verdad, el término, pero bueno, se pueden estudiar los ángulos de divergencia entre cada una de las cámaras, ¿no? De la, de la concha. Bueno, la siguiente pregunta es de Guadalupe, disculpe, si quiero hacer investigación en estos temas, ¿en qué escuelas o institutos podría acercar? Bueno, en Ciudad Universitaria, les decía yo, en el Instituto de Física, o en el, este, edificio nuevo en el C3, en el de sistemas complejos, se hacen este tipo de investigaciones, y no nada más, digamos, de, bueno, porque yo les mencioné la investigación del doctor Miramontes, que es la que conozco, pero, se hacen investigaciones bien interesantes, la más, este, en donde veo más estudiantes, es la que tiene que ver con síndrome metabólico, ahí intervienen, es que todo esto es interdisciplinario, ajá, entonces ahí intervienen médicos, biólogos, sociólogos, economistas, de mercadotecnia, en síndrome metabólico, ¿no? Ahí, en esa sola línea de investigación, hay un montón de interdisciplina, hay otra línea que tiene que ver con las emociones y la música, entonces estudian cuestiones neurológicas, con ritmos musicales, entonces intervienen músicos, matemáticos, físicos, este, y biólogos, y así, y, bueno, hay muchísimas, muchísimas líneas de investigación, también, que tienen que ver con desarrollo, de plantas y demás, en, en este centro de la complejidad, se llama, o en el instituto de física, porque les digo, los físicos, son los que, empezaron a meterse, a estudiar a los sistemas biológicos, porque para ellos fue una incógnita, el hecho de que no se apegaran a las leyes de Newton, ni siquiera a la teoría de Einstein, A la relatividad y teoría cuántica. Yo creo, no estoy muy seguro, pero creo que en institutos como el CISESE, de Ensenada, Baja California, y el INICOL de Veracruz, creo que también estudian estos aspectos, no estoy muy seguro, pero ahí pueden checar, pero me parece que lo he visto. Pero bueno, sí, en el de Ensenada, sí, perdóname por, por interrumpirte, en el de Ensenada, sí, porque tuve un compañero de Ensenada, precisamente de ahí donde dices, y sí, ahí sí se estudia complejidad, del otro que mencionas en Veracruz, la verdad, no, no conozco. Sí, le digo que yo me parece que, checando ahí, para algún posgrado en algún futuro, me parece haber visto en esos dos. Pero bueno, ahora sí, la siguiente pregunta. Edgar Chávez, un tema muy interesante, en psicología existe un interés creciente sobre las teorías de los sistemas complejos. Siendo profesor, me pregunta, ¿cómo acercar a los estudiantes a este tipo de contenidos que en sí mismos parecen muy complejos? Me gustaría saber qué respuesta tendría a mi pregunta. Gracias, profesora. Bueno, una forma de acercar a los estudiantes al pensamiento sistémico, pues es primero verse a sí mismos como un sistema, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aprendizaje, deberíamos nosotros enseñarles la metacognición. La metacognición es este, el que uno conozca las estrategias que uno puede hacer lo que uno tiene para aprender. Esto todo es un sistema. Entonces, yo creo que para acercar a los estudiantes en el pensamiento sistémico es primero nosotros observarnos como un sistema. Y como un sistema que además está inmerso en una sociedad y que tenemos relaciones diferentes con la sociedad y que además nuestro cuerpo tiene, lo podemos ver con el COVID, ¿no? Este, el COVID fue una enfermedad o es una enfermedad como que todavía sigue siendo poco predecible en algunos aspectos de las secuelas, ¿no? Y bueno, como somos un sistema, si falla una parte de nuestro organismo, pues se relaciona de manera epigenética o en cuestión del ambiente molecular, se relaciona con otra parte del organismo. Y entonces, vemos a personas que les dio COVID y que como secuela tienen que se les inflamó el hígado, que se les inflamó las meninges o que se les inflamó los riñones, porque somos un sistema y al final de cuentas, pues toda la señalización molecular, todas estas interrelaciones entre las moléculas, pues afectan a otros órganos o el funcionamiento de otros órganos. Y te digo, también el hecho de enseñarles metacognición es como acercarlos un poquito a que somos un sistema. Todo el aprendizaje debe ser visto como un sistema. La teoría esta de las inteligencias múltiples debería de verse como que, bueno, podemos tener muchas inteligencias, no nada más una, ¿no? Porque somos un sistema. No sé si quedó claro. Creo que igual vi otra pregunta de él más adelante, a ver si todavía sigue y vuelva a comentar. Y sí, lo que menciona lo del COVID, a mí también se me hace un poco igual sorprendente de que está dejando como secuelas bien distintas en cada persona. Pero pues a ver más adelante y a ver qué pasa con eso. Y bueno, la siguiente pregunta de Verónica. ¿Con ramas como la biología molecular o la biotecnología podemos modificar esos patrones? Bueno, es que en la biología molecular no sé si hayan visto algo de ensamble, por ejemplo, de ribosomas. El ensamble de ribosomas se da de manera espontánea. En el código genético no existe como una secuencia en donde te diga ay no, pues se tiene que ensamblar en este momento, en este lugar. No, ocurre de manera espontánea. y este, gracias a estas investigaciones de autoorganización en las moléculas, pues existe una rama muy importante y emergente de la biología que es la biología sintética. Entonces, en la biología sintética se busca este, hacer vida artificial, células artificiales. Entonces, sí podemos modificar patrones. Creo que hasta hay una serie que habla un poco de eso que se llama Biohackers. Bueno, creo que la abordo un poco, pero... ¿No la he visto? No, la verdad no la he visto. Debería verla, la verdad es que está chida. Pero bueno, la siguiente pregunta para no desviarnos a series de Sharin y Shadani. Dice... ¿Ya? Sí, alguna vez escuché una teoría llamada La Reina Roja que dice que conforme cambien el ambiente cambian los organismos. ¿Sabe algo de esto? Sí, claro que sí. Es una hipótesis, se llama hipótesis de la Reina Roja que tiene que ver con una llamada carrera armamentista entre especies que están relacionadas. Bueno, la hipótesis de la Reina Roja surge del cuento de Alicia en el País de las Maravillas en donde la reina le dice a Alicia es que para permanecer aquí tienes que moverte, tienes que correr, ¿no? y entonces es lo que más o menos hace referencia en la evolución para que una especie no sea depredada de manera sencilla pues tiene ciertas características que le dificultan al depredador pues depredarla pero con el paso del tiempo el depredador puede modificar estructuras que le hagan más sencilla la depredación y así sucesivamente es una carrera armamentista y de hecho esta parte es bien interesante porque se modela con teoría de juegos ustedes si conocen juegos de estrategia este bueno uno de los contrincantes debe de tener una estrategia el otro otra y conforme van avanzando en el juego van generando estrategias que este mejoradas que vayan a este digamos derribando al otro al otro jugador ¿no? al oponente esto se estudia se está estudiando la teoría de la evolución o la evolución este con teoría de juegos bueno entonces al parecer jugar estos tipos de juegos si puede servir de algo pero pues sí para comprender bueno la siguiente pregunta de Mariana ¿cómo es que le interesaron estos temas? ¿cómo empecé a ver? bueno primero fue porque no sé si en algún grupo bueno si tengo ahorita en mi audiencia algún estudiante con el que sí terminé el curso de biología matemática porque normalmente al final solamente vemos fenómenos que se modelan con ecuaciones diferenciales como la lometría como la relación estímulo-respuesta las ecuaciones de de Lotka-Volterra el crecimiento logístico y demás este y nunca llegamos a hacer las prácticas entonces yo veía las prácticas y este y decía de qué manera puedo yo adaptarlas para que las podamos en el en el curso aunque no lleguemos a esa parte y entonces me di cuenta de que existen muchos fenómenos más que podemos modelar con ecuaciones diferenciales pero que tienden a ser caóticas y yo decía entonces como si son caóticas hay ecuaciones que las predicen si son caóticas y entonces me empecé a meter en esos temas ¿no? del caos determinista se llama así porque se puede determinar con ecuaciones el sistema pero tiende al caos o sea no es aleatorio como tal el sistema pero si es caótico y luego me empecé a dar cuenta de que estos sistemas tendían a formar estructuras fractales y me llamó más la atención todavía y este y pues cuando leí también el libro este que les recomiendo el de las manchas de leopardo me di cuenta de que todo todos estos este todos estos descubrimientos contradicen a la hipótesis sintética de la evolución y entonces como a mí me gusta mucho ser rebelde este pues empecé a preguntarme estas cosas ¿no? de la evolución y bueno además también de mi trabajo de la maestría este me puse a investigar qué hipótesis se enseñan en el bachillerato sobre evolución y me di cuenta que en la mayoría de las de las escuelas de la UNAM enseñan la teoría sintética de la evolución como una teoría ya terminada ya no hay más ya esto es lo que ocurre por eso evolucionamos y ya y no les enseñan mi genética no les enseñan estas cosas de autoorganización no les enseñan por ejemplo como tal el neutralismo el saltacionismo la teoría jerárquica no les enseñan los de los genes Hox y entonces también ahí yo dije pues no no sé los biólogos no conocen realmente de todas las hipótesis que hay alrededor de la evolución y bueno también fue una de las causas si es que creo que bueno yo como estudiante de Zache creo que te enseñan la biología como de manera muy muy general porque le digo que incluso este estando ya el nivel de preparatoria pues muchos piensan que la biología pues solo son plantas o animales porque te lo enseñan muy como general o sea no entran como a fondo incluso piensan que no llevan matemáticas incluso alguien que si quiere estudiar biología pues no vemos como tal tan específico la biología y pues bueno la siguiente pregunta Diana Mitz Ramírez menciona menciona que hay patrones que se repiten pero hay patrones que sean extraños alguna vez leí que el color azul en la naturaleza es el menos frecuente bueno si de hecho se conocen como los atractores extraños bueno esto del color azul la verdad no no lo no lo he leído lo que sí sé es que hay especies de diferentes este familias órdenes y demás que perciben la luz de manera distinta del ser humano ¿no? entonces esto del color azul con respecto a quién a nosotros o con respecto a qué especie y si hay patrones extraños o sea si hay si hay atractores extraños como el que les digo de de Lorenz el que forma las alitas de la mariposa son sistemas extraños porque les digo o sea se pueden predecir hasta cierto momento y después si cambian las condiciones iniciales pues ya cambia el patrón y como les decía también en la reacción de Belusov Sabotinsky si cambia alguno de los reactivos la concentración cambia el patrón se hace un patrón extraño yo también alguna vez bueno vi un video más bien yo lo leí yo lo vi un video donde mencionaba igual que el color azul es el más extraño en la naturaleza la verdad es que no me acuerdo por qué lo menciona pero también lo he visto igual estaría interesante investigarlo sí sí claro que sí sería interesante y bueno la siguiente pregunta de Maricruz Rangel qué especies de hormigas se comportan con esas pautas de actividad rítmica que se muestran debido a que ciertas variabilidades de comportamiento comparan con datos experimentales sí sí de hecho bueno la especie no la tengo por aquí está apuntada pero la verdad no me la sé pero claro que sí el doctor este Miramontes hace las cuestiones digamos informáticas del modelo pero este tiene a sus colegas me parece que en una universidad de Brasil en donde se hacen este pues el experimento en el laboratorio con hormigueros y este y bueno las observaciones y demás y sí si hay comparación se hace algo que se conoce como mecánica estadística para este correlacionar datos de sistemas dinámicos igual pues otra pregunta siendo los sistemas biológicos sistemas complejos ¿qué nivel de matemáticas se aplica para modelarlos? pues es que depende de la pregunta científica somos todos sistemas pero recuerden que cuando empieza el proceso de investigación se parte de una pregunta científica y bueno la matemática que se aplica para resolver este alguna cuestión sistémica les digo desde la la parte de de la termodinámica este se aplica teoría de caos se aplica este dinámica no lineal lo que les mencionaba de la mecánica estadística básicamente este y bueno de manera general las ecuaciones diferenciales con métodos numéricos hay muchas maneras de abordar a los sistemas biológicos dependiendo de la pregunta científica pero de que se necesita un bagaje matemático amplio si se necesita y también cuestiones de programación creo que me estoy atrabando un poco pero si me escucha si yo si ah bueno es que como que de repente desaparezco de la pantalla pero bueno igual aquí hay un comentario un poco raro dice Jorge Miguel me saluda su hijo profesora si te lo saludo Jorge es el papá de mi hijo bueno Axel Ortiz todos los sistemas biológicos sin excepciones se pueden medir o se pueden hacer predicciones con modelos matemáticos si si se pueden porque se ha se ha observado que todos los sistemas biológicos son este entran en esta parte del caos determinista y la palabra determinista es ahora si que determinante si se pueden hacer modelos ya sea por redes este ya sea por este ecuaciones ya sea por fractales todos esos son modelos matemáticos ajá no necesariamente tienen que ser analíticos como una ecuación también puede ser una red igual aquí le pusieron otro comentario de Betlund que bonita interesante presentación ay gracias hermana te quiero bueno Rosel Barrantes comenta muy buena presentación me encantó me recordó al libro cazadores de monstruos de Álvaro Chau sí Chau perdón la biología está en contraste expansión y la teoría sintética presenta algunas fallas que no debemos ignorar es interesante ver a dónde nos llevan las diferentes los diferentes estudios novedosos sobre fenómenos biológicos muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes por quedarse en la presentación y por estos ánimos y por comentarios tan interesantes y bonitos creo que ya se acabaron las preguntas y ya de aquí es puro saludo como de Natalie muchas gracias por la presentación saludos desde Colombia saludos Fernando felicidades profesora Ana gracias muchas gracias Maricu Rangel gracias por la presentación y por dar a conocer estos temas Axel Ortiz muchas gracias profesora felicidades excelente presentación muchas gracias y pues bueno esos fueron todos los comentarios y pues yo creo que ya para finalizar el live pues de nuevo agradecerle pues por el tiempo profesora por la presentación que nos dio lo que nos habló por responder las dudas y pues estuvo muy interesante y pues muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno espero que haya pues fomentado un poquito sembrado esta semilla de la rebeldía en la biología para que puedan pues no sé estudiarse estos temas tan interesantes tan novedosos y pues gracias por invitarme por darme esta oportunidad y gracias a todos los que me escucharon y me tuvieron paciencia sí igual como le comento creo que igual muchos han de haber sorprendido porque pues como le digo muchos tienen la idea de que no se lleva tantas matemáticas e incluso yo pues hasta yo me sorprendí porque incluso aunque ya llevé todos estos temas bueno entre comillas ¿no? y ya ve que incluso está en medio clase igual pues hasta me sorprendí ¿no? de todo lo que se puede hacer y pues como se lo dice muy innovador sí sí es la física biológica es una ciencia de frontera así que si alguien quiere incursionar quiere investigar algo en esta área háganlo la verdad es que es muy padre es muy interesante igual no sé hay una carrera aquí en CEU en la facultad de ciencias no sé si tenga que ver igual incluso con lo que nos expuso se llama física biomédica me parece no sé si usted sabe si se tratan de esos temas sí sí de hecho también tuve un compañero que estaba este que estaba estudiando algo de eso en esa licenciatura y sí sí este él por ejemplo trabajaba con cuestiones del corazón ajá con cuestiones cardíacas y veía precisamente esta esta estudiando la enfermedad dinámica porque de repente se cambiaba la frecuencia cardíaca sin algún estímulo o algo así entonces sí sí ven estas cuestiones de sistemas biológicos bueno por si a alguien le interesa y quiere ir directamente a esto pues a lo mejor esa carrera puede ser la opción y pues nada no sé si quiere agregar algo más usted profesora o tú Carla antes de ya terminar la presentación que diga la que bueno si van a estudiar biología no se confíen que no llevamos matemáticas ni ni informática porque al final puedes terminar en una cosa que no te esperabas te puede terminar gustando una cosa que no te esperabas y lo vas a necesitar tal vez en tus proyectos en tu maestría entonces aprovechen todas las oportunidades que tengan y métanse más a las matemáticas y bioinformática y usted profesora no quiere agregar nada más pues pues a todos los que son o fueron o serán mis estudiantes pues que le echan muchas ganas que las matemáticas son muy bonitas que no es como nos hacen pensar en las escuelas de que las matemáticas son para genios no es cierto las matemáticas son para todos y este vean hasta las plantas hacen matemáticas entonces este échenle ganas y pues eh nada que que si quieren echarle un vistazo a las nuevas investigaciones sería muy bueno que que ustedes colaboraran en ellas pues bueno eso sería todo muchas gracias a los que estuvieron en la transmisión a usted profesora por el tiempo dedicado pues bueno eso sería todo yo voy a terminar el live aquí bye chau